Era que una vez en un bosque una flor que era la más hermosa de todas. Todas las flores me tenían en el día pero ella no era creída a un momento de la más hermosa de la flor. Los años pasaban y la hermosura seguía igual como por la nación. Ella era muy feliz viviendo en el campo cuando de repente una muchacha vino y agarraba la flor más hermosa, ella muy triste gritando como loca le explicaba a la muchacha que la dejara vivir en el bosque. Es ahí donde había nacido y también ahí estaba toda su familia. Pero la muchacha ni siquiera hablaba y yo no sé, así que la flor más hermosa fue llevada a una casa en la cual fue sembrada en un jardín muy hermoso. Ella estaba muy triste, cada día que pasaba ella lo veía con su sueño. Pero eso no fuera donde se acababa. Ella tuvo que vivir todos los años de su vida en un jardín y ya. Eso, muy bien. Démosle un aplauso. Bien.